Desde ahí vi los mamoncillos Como en Colombia ¿Viste los mamoncillos? Sí, o limones Mira el guanábana, eso no se consigue ni en Colombia O en un país tropical A ver la guanábana A la guanábana, viste allá a la guanábana El... 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 el banano chiquinto Borrafito Los tomates están muy feos Los tomates están muy feos Gracias